¿Tú eres feminista? Yo soy femenina. No soy feminista. Feminista significa... ¿Qué es eso? Femenina significa que yo no quiero matar al hombre ni quiero hacerle pasar por todo lo que las mujeres hemos pasado. Quiero simplemente que me respeten como ser humano. Y me costó muchísimo poder tener un puesto de trabajo porque era mujer, porque estaba casada, separada y tenían que asegurarme a mí, a mis hijos... O sea, en muchísimas cosas me he sentido discriminada. Pero en lugar de decir, llevo a los hombres al paredón lo que trato es de luchar por mis derechos simplemente por ser humano, al margen de ser.